La Cancillería Colombiana nombró a dos vallenatos en consulados venezolanos, con lo cual se recuperó un importante espacio del Cesar en la diplomacia colombiana. La Cancillería Colombiana nombró a José Jorge Dangón Castro y a Aníbal José el Ñeguariza en sendos consulados de Venezuela, noticia que fue recibida con beneplácito por la dirigencia política y gremial del Cesar, debido a que el departamento recuperó un importante espacio de la diplomacia colombiana en el vecino país. Dangón Castro fue nombrado cónsul de Colombia en Maracaibo, mientras que el Ñeguariza fue designado como cónsul en Barquisimeto. Los dos nuevos funcionarios de la diplomacia colombiana asumirán sus cargos en menos de 30 días, mientras legalizan toda la documentación. Los vallenatos y cesarenses esperan que los lazos colombo-venezolanos sigan fortaleciéndose con estos dos nuevos funcionarios.